Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prometeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me lleves a hablar sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena más lo suman Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prometeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Yo te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche porque no necesitaré más Que me lleves a hablar sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena más lo suman Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amigamente amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tu rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al porta amor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodóvar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un día expuso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tu rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede te he hecho que alcanzar Te sentirás vacía Y como un garro de agua fría serás Cuando mires atrás Cuando mires atrás Me he vuelto a saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo Se está haciendo hielo Y es que el 90% de mi Se fue con tu cuerpo Y antes que mi corazón Cambie de color Te quiero decir Mi corazón se agota Como el tacón de tu bota De contar con los dedos De una mano los te quiero Que me arranquen la vida Si me devuelven tu corazón Pero hoy No sé ¿Quién soy? Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera yo Te busco en cada amanecer Y solo encuentro pena La que llevo por dentro Y me habla de tu vida La que te siente todavía aquí Mi cuerpo envenena Por eso aunque esta canción Hable de los dos No suena sin ti Mi corazón se agota Como el tacón de tu bota De contar con los dedos De una mano los te quiero Que me arranquen la vida Si me devuelven tu corazón Pero hoy No sé ¿Quién soy? Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera yo Y me consumo como una vela No quiero a nadie a mi alrededor Que le salpique esta puta mierda Que algunos todavía llaman amor Recuerdo bien nuestra última cita Porque no fuimos ni tú ni yo Yo tenía miedo a que tú no fueras Y tú por miedo a que fuera Y tú por miedo a que fuera yo Y tú por miedo a que fuera Y tú por miedo a que fuera yo No he vuelto a saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo Se está haciendo hielo Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas De si te quiero Y eres tan fría Y no lo entiendo Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celo Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida Lo ni hace ya tiempo Que ya se fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pal inglés Siempre desafinado Eres tan tenue Como la luz que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celo Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida Lo ni hace ya tiempo Que ya se fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pal inglés Siempre desafinado Me pido a la luna Que sepa comprender Me pido a la luna Que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo Que ya se fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pal inglés Siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos De este cierco que un día montamos Pero que no quepa duda Pero que no quepa duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo todo lo cura Porque un clavo saca otro clavo Siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos De este cierco que un día montamos Pero que no quepa duda He cosido mis talones a mi sombra Pa' que aguanten junto a mi todo el camino Pa' dejar atrás todo lo que me atolondra Voy cantando caminante no hay camino Si nunca he cogido el toro Por los cuernos Es porque todavía no llego a los pedales Y la fama me ha cosido una careta Que solo puedo quitarme en carnavales Y queriendo ser un tipo diferente Huyo siempre de cualquier comparativo No me gusta hacer mucho caso a la gente Yo siempre he aprendido más de lo vivido Y la vida me ha enseñado en estos años A fuerza de tratar con tantas personas La nobleza y el cariño están los barrios Y con plata hasta una mierda resultona Y aunque a mi no me haga gracia Mi disco no pasa frío Acurrocao entre mantas Entre Paulina y el divo Y si el pueblo se levanta Yo me acuesto contigo Pero hoy nuestra esperanza No es más que una puta que está en el retiro Me he pasado a mis principios por la piedra He pintado en las tapas de los retretes Olvidé poner mensaje en la botella Soy un triste polión blanco sin membrete Se me rompen las cuerdas de la guitarra Cuando veo que el mundo está patas arriba Y si intentas meter la mano en su falda Los que mandan te la devuelven bordida Y queriendo ser un tipo diferente Huyo siempre de cualquier comparativo No me gusta hacer mucho caso a la gente Yo siempre he aprendido más de lo vivido Y la vida me ha enseñado en estos años A fuerza de tratar con tantas personas La nobleza y el cariño están los barrios Y con plaza hasta una mierda resultona Y aunque a mi no me haga gracia Mi disco no pasa frío Acurrocao entre mantas Entre Paulina y el divo Y si el pueblo se levanta Yo me acuesto contigo Pero hoy nuestra esperanza No es más que una puta que está en el retiro Y un camino me haga gracia Mi disco no pasa frío Acurrocao entre mantas Entre Paulina y el divo Y si el pueblo se levanta Yo me acuesto contigo Pero hoy nuestra esperanza No es más que una puta que está en el retiro Los sentimientos son como puñales Te echo de menos Y no entiendo por qué quizá el mañana Cure las heridas que me hizo el ayer Pasan los años Reviso los daños Y en mi cabeza Algo no marcha Bien no me hace caso Ya no te quiero querer Y lloro delante de un vaso vacío en un bar Soy un pirata en un bar caribe De una carretera general Pocos son los sueños que me quedan vivos Muchos los anzuelos que dejen mordidos Y ahora roen los huesos desde calavera Todos los ratones desde cuatro letras Lleno de princesas Tijeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga y una liga Veo luminoso por la carretera Son cuatro letras Creo que pone Incluso irá pa'lante Que hoy estoy más tierno que el Winnie the Bull Vamos pa' adentro Fijo el objetivo Cambia chip primo No has venido a ligar Hoy soy pirata En busca y captura en el Caribe bar Y lloro delante de un vaso vacío en un bar Soy un pirata en un bar caribe De una carretera general Pocos son los sueños que me quedan vivos Muchos los anzuelos que dejen mordidos Y ahora roen los huesos desde calavera Todos los ratones desde cuatro letras Lleno de princesas Lijeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga y una liga Pocos son los sueños que me quedan vivos Muchos los anzuelos que dejen mordidos Y ahora roen los huesos desde calavera Todos los ratones desde cuatro letras Lleno de princesas Lijeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga y una liga Si yo soy un bocanero Sin parche ni patapalo ¿Para qué coño los quiero? Si yo no soy de los malos Yo soy un pirata bueno Cacallao entre tus piernas Rebotao del mar revuelto De tu levantarte a cejas De cuando frutas el ceño No hay mensaje en mi botella Si yo soy un bocanero Sin parche ni patapalo ¿Para qué coño los quiero? Si yo no soy de los malos Yo soy un pirata bueno Cacallao entre tus piernas Rebotao del mar revuelto De tu levantarte a cejas De cuando frutas el ceño No hay mensaje en mi botella De tu levantarte a cejas ¿Por qué mirarte a la cara? ¿Por qué mirarte a los ojos? Para mí son las patadas y para ti los elogios ¿Por qué quedarme contigo? ¿Por qué seguir a tu vera? ¿Por qué esperarte despierto? Ve de hacer las maletas y a veces me despierto enloquecido Me despierto enloquecido de lo ingrato que es tu amor Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame salir ileso de esta relación Siempre podemos ser amigos y ganar el tiempo perdido Solo tienes que acostumbrarte a oír de más lejos mi voz ¿Por qué encumbrar tu recuerdo sabiendo que no es real? Sin las curvas de tu cuerpo mi corazón las da mala ¿Por qué encontré tu zapato en la puerta de aquel bar? Porque después al probarlo te tuvo a ti que encajar Y a veces me despierto enloquecido de lo ingrato que es tu amor Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame salir ileso de esta relación Siempre podemos ser amigos y ganar el tiempo perdido Solo tienes que acostumbrarte a oír de más lejos mi voz Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame salir ileso de esta relación Siempre podemos ser amigos y ganar el tiempo perdido Solo tienes que acostumbrarte a oír de más lejos mi voz Pero no tienes que observar Oh! 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 Dicen que te tengo que dejar Que me estás haciendo daño Pero yo les digo que ni hablar Llevamos juntos demasiados años Dicen que me cuesta respirar Que mi voz se está quebrando Pero no puedo ni imaginar Vivir sin ti mi amor de contrabando Yo ya escogí mi camino No quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás De decir Pienso fregar El podrido azul lejo Que empaña tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas Convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Dicen que te tengo que olvidar Que me estoy quedando tonto Y es que no saben a quien culpar Tranqui María, yo por ti respondo Quieren que ya no te vuelva a ver Pero lo que ellos no saben Es que no te puedes desprender De algo que se te ha metido Un losangre Yo ya escogí mi camino No quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás De decir Pienso fregar El podrido azul lejo Que empaña tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas Convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Y mis alas son tus hojas Convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Mi primavera se ha forjado Mis bolsillos con tu olor Y ya no quiero nada más Tus besos son mi libertad Era una chica descuidada Aunque ella siempre Siempre iba arreglada Descuidó su corazón No lo peinaba Ni maquillaba Siempre era ella La que se desnudaba Prefirió sola Que mala acompañada Y casi sin querer Donó su vida al dolor Donó su vida al dolor Que le arrancó la piel Y aceleró su reloj Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dicen loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola Con su pena Y va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un par Y las arrugas Hoy le dibujan la frente No son por los años Pregunto pero el seguro Del corazón No cubre daños Creo que la han visto Por alguna cantina Vendiendo rosas Va a sacarse la espina Llorando preguntó ¿Por qué con rabia un espejo? Lejos de contestar Este le envió un cruel reflejo Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dicen loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola Con su pena Y va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un par Maldita vida loca Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dicen loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola Con su pena Va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un par Y aunque nadie sabe su nombre Yo la llamo soledad Busca en el suelo Pa' fumar Colillas que se prenden con la llama De una vida que se apaga En el momento en que deja de arder Ella será siempre de él Yo que por ti le robé Un tornillo a Frankenstein Y el esclivillo de una canción A Curvo Bain Un cuadro un tal Dalí Remate un tal Pelé Las flores del jardín Querendo un tal Edé Y vendí Flautas en Amelín Rosas en el mercado Faldas en la Escocia medieval Y acuarelas en París Miro en los espejos Y sigo viendo tu cara En ocasiones veo muerto Y se me para la patata Y pero subo a los tejados Es pa' tener más cerca el cielo Es pa' volar como el DiCaprio En el titani de tu cuerpo Como quiere que no te quiera Si te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vaya a dejar querer Yo que por ti le robé Un enanito a Blancanieve Y a la bobina a Blombre le robé Toda la nieve Y al viento que arrasó Tara y su plantación Todo lo que se llevó Y vendí Y fui de un marroquí Sueños de realidad Dientes que le robé A un puto ratón Que los míos quiso robar Miro en los espejos Y sigo viendo tu cara En ocasiones veo muerto Y se me para la patata Y pero subo a los tejados Es pa' tener más cerca el cielo Es pa' volar como el DiCaprio En el titani de tu cuerpo Como quien que no te quiera Si te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vaya a dejar querer Como quien que no te quiera Si te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vaya a dejar querer Como quien que no te quiera Si te quiero sin querer Y si queriéndote querer no quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vaya a dejar querer Quiero ser y sentir lo que era antes De ti y volver a mirar A través de una pared Luego tú Haces que yo Y solo yo Viva tan dentro En el centro de ti Haces que yo Muera por el Dulce abrigo de tu voz Y las calles que se cruzan Y el cielo anunciando lluvia ¿Qué más puede salir mal? ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar Si no digo nada Mi vida se apaga Quiero ver Quiero ver El dolor que se cuela Dentro De mi piel Va a correr Detrás del que echarle La mano al cuello Luego tú Luego tú Haces que yo Y solo yo Viva tan dentro En el centro De ti Haces que yo Muera por el Dulce abrigo de tu voz Y las calles que se cruzan Y el cielo anunciando lluvia ¿Qué más puede salir mal? ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar Si no digo nada Mi vida se apaga ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar Si no digo nada Mi vida se apaga Y quisiera ver en ti la luz Que encontré algún día Pero no eras tú Fue tan solo un simple reflejo De la condición de mi corazón Que tiende a sufrir Cuando habla de amor Ni contigo ni sin ti Tienen mis mal Soy premedio Curiosa La cara de tu padre Cuando me ve aparecer Con mil tatuajes Adornando mi piel Pero más curiosa Fue cuando le pedí papel Y las venas de su cuello Que se hinchaban por momentos A mí me hacían entender Que por fuera se reía Y que por dentro se cagaban Todos mis muertos Las apariencias Las apariencias engañan papá Yo soy un tío legal Yo que parezco macarrón Soy todo un sentimental Mira a tu hija No le falta de nada Llevo 50 gramos de marihuana Y protegida Nadie le toca un pelo Yo soy más duro Que un puto bosquetero Fíjate el punto Que quiero yo a tu hija Aunque si me deja Me doy yo la bebida Sube la burra Cariño que nos vamos Fue nada suegro Me ha de reconocerle Curiosa La cara de tu padre Cuando nos vio aparecer Desde la ventana Comiéndote lo todo Pero más curiosa fue Cuando me vio el pantalón Y las penas De su cuello Que se hinchaban Por momentos A mi me hacían entender Que por fuera se reía Y que por dentro Se cagaban Todos mis muertos Las apariencias Engañan papá Yo soy un tío legal Yo que parezco macarrón Soy todo un sentimental Mira a tu hija No le falta de nada Llevo 50 gramos de marihuana Y protegida Nadie le toca un pelo Yo soy más duro Que un puto bosquetero Fija hasta el punto Que quiero yo a su hija Que si me deja Me doy a la bebida Sube a la borra Cariño que nos vamos Pues nada suegro Me alegro de conocerte Las apariencias Las apariencias engañan papá Yo soy un tío legal Yo que parezco macarrón Soy todo un sentimental Mira a tu hija No le falta de nada Llevo 50 gramos de marihuana Y protegida Nadie le toca un pelo Yo soy más duro Que un puto bosquetero Fija hasta el punto Que quiero yo a tu hija Que si me deja Me doy a la bebida Sube a la borra Cariño que nos vamos Pues nada suegro Me alegro conocerle Y aquí le dejo a su hija Y si te he visto No más suegro Y en tu este cae mi sombrero Por tener tanta paciencia Porque sé que mi apariencia No es mejor que mis modales Pero que quiere que haga Yo me he criado en las calles Donde no vale la pena El cuidar cada detalle Y al juzgar por lo que piensan Los demás es de cobardes Por lo menos Yo soy claro Tirandito transparente Puedo tener mala vista Pero no soy mala gente Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Me pose en mis guantes de piel Mi mejor sonrisa Y mirando mal espejo Esto me dijo No crees que ya se ha hecho tarde Para tener prisa Que ya sabes Que no es buena compañera Aunque a veces Sea la única que quiera Bailar con uno Y haciendo casomiso A cualquier mandamiento Nunca me he sentido Borrego de nadie Me he cortado La coleta de torero Para sacarme Entre tu pierna El graduado Para llevarle La contra y a las canciones Que el amor siempre suena desafinado Ni te cases Ni te partes Al no ser que sea martes De cualquier año vencido Que las cosas del amor Son peligrosas Que hacen perder la cabeza Si alguien te regala Si alguien te regala rosas Que sea la última cena Si no bailarás con lobos Hasta el día en que te mueras Si matas bien a cupido Te robará la cartera Calado hasta los huesos Calado hasta los huesos De tantas decepciones Me di cuenta Que este mundo Es un pañuelo Porque siempre son los mismos Los que tocan los Mismos acordes De canciones tristes Grises Como la vida De canciones tristes Como los hombres Y no quiero que limpies mis gafas No Quiero que mires por mí Que aunque todo el mundo sepa Que me compraste en rebajas No tiene que saber nadie Lo fatal Que te salí Cepillo de dientes en mano Voy dispuesto a todo A entregarle mi vida a la prenda Que tenga los huevos De esconderme el moro Y no darme el oro Que las cosas del amor Son peligrosas Y hacen perder la cabeza Si alguien te regala rosas Que sea la última cena Si no bailaras con lobos Hasta el día en que te mueras Si matas bien acudido Te robarán la cartera Piedra, tijera, papel Sé lo que pase contigo Siempre me tocará perder Si yo pido, no me salen pares No me salen pares, no me salen pares A partir de ella me voy Fumiendo con el sol De este nuevo amanecer Lo siento Lo siento Yo no soy de madera Ni miento Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar En 2008 Y a los premios Y a los premios Pinache No te pido, no te pienses Tampoco lo llevan bien Se acabó lo que sentía Por ti Están sin paz En un cementerio alejado Yo te voy muy bien apuntalado Y hoy A partir de ella me voy Fumiendo con el sol De este nuevo amanecer Lo siento Yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar En 2000 Y a los premios Pinache Según pasa el tiempo Empieza a florecer Ver mi vida Lejos de ti Me doy cuenta Que eres tú La herida Que sangraba Dentro de mi piel Lo siento Yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar En 2008 Y a los premios Pinache Como tú De creerte Eres mal La actriz Me doy cuenta De creerte De creerte Que eres tú A lo que te ha vuelto a nominar Mientras que a ti te ha vuelto a nominar Mientras que a ti te han vuelto a nominar Quiero volver Pa' respirar Y pa' decirte Que estás siempre junto a mí Mi caminar No acaba aquí Porque yo sé que en la mi tierra voy a morir Y cantar a la mi gente con les gaite Retumbando y les estrellas Cayendo en las telles Como roba el corazón esta mozuca Que se baña en el nalón Y se llama Asturias Quiero sentir Tu despertar Te echo de menos Tanto que podría llorar Puede que así Llegué a expresar Todo lo que siento por mi gente y mi lugar Y bailar un chiringüelu Con la luna y en el túnel del negro Y hacer la bandera Y en la cruz los angelinos Beben sidra y brinden por una región Que se llama Asturias Y cantar a la mi gente con les gaite Retumbando y las estrellas Cayendo en las telles Como roba el corazón esta mozuca Que se baña en el nalón Se llama Asturias Puede que el tiempo barre tus caminos Puede que el sol Puede que el sol nunca se deje ver Pero al salir del vientre de mi madre Fuiste tu la que a mi me vio crecer Puede que el tiempo barre Puede que el tiempo barre tus caminos Puede que el tiempo barre tus caminos Puede que el sol nunca se deje ver Pero al salir del vientre de mi madre Fuiste tu la que a mi me vio crecer Estiria Tu la que a mi me vio crecer Puede que el tiempo barre tus caminos Puede que el tiempo barre tus caminos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Puedan, puedan, puedan y arriba! No hay derecho, ni amistía, ni que cierren, policía. Toca el cielo, pero ahora cerca de todos mis pecados, pecados que no piensan arrepentirme. Arrepentirme si solo quiero amarte, 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 amarte. Planeta de este sistema de mierda, pierda la guita que siempre no hace falta. Mata la luna pa' prender un puente, 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 un puente arriba. No hay derecho, ni amistía, ni que cierren, policía. ¡Gracias! Yo por más que pienso no puedo entender, cuánto más te falta para reaccionar. Es mucha lagonía y tú con un café, seguro por la noche va a ser un champagne. Ya lo tenés todo pero querés más, no sé a qué les dejes algo a los demás. Sufriendo con la tele se te puede ver, pero si ves miseria cambias de canal. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Y no ves que a este mundo jodido ya le sale el bus, y vos estás fregado fuera y dentro de él. Guacato ya no ves sobre qué están tus pies. A vos te ilumina un sol artificial, solo te motiva lo que es material. Cuanto de tu vicio vas a perder hoy, junto a tu ceguera que es muy natural. La calle te mira y se ríe de ti, sabe que algún día te la va a cobrar. Vos seguís pensando solo en ser feliz, siempre estando ajeno a todo lo demás. Solo te preocupa lo que quieras ver, tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Y no ves que a este mundo jodido ya le sale el bus, y vos estás fregado fuera y dentro de él. Guacato ya no ves sobre qué están tus pies. Una aguja va conmigo, tu burbuja pincharé. Me ha costado un poco remontar el vuelo, y ahora me ves gritando otra canción. Hace ya algún tiempo, la última batalla, fue quien me dejó helado el corazón. Ahora pretendo darle mi calor, ya no quiero golpearlo. Parece que está todo a mi favor, solo quiero molestarlo. Firme despacito, ganando coraje, la pluma fue llenando mis renglos. Luego puse quinta y apreté los dientes, y todo fue encontrando su razón. Hoy, ahora cada palabra que está aquí, prefiere acariciarte. Mi boca se transforma en su motor, solo tengo que mirarte. Hoy el miedo es mi valor, voy a darte todo lo que ahora tengo. Necesito ese dolor, para hablar de lo que siento y no lamento. Si me molestan, me pongo a hablar, y si me aprietan, me sale a aguantar. Muestro los dientes, soy más feroz, ya no me sirve tu caldo precoz. Juntas tu plaga, el muy desgraciado, me da la gana y por descarado le doy. Y es que voy a repetir, cállate por favor. Vende su carne por ser normal, y mi locura no está nada mal. Muy importante es no parecer, que uno es honrado para no perder. Es una fija, verla pasar, muy despacito, por mucho leer le doy. Y es que voy a repetir, cállate por favor. Me han confundido, por mi ilusión, ya estoy metido, y por cabrón le doy. Y es que voy a repetir, cállate por favor. Y cállate por favor. Algo oscuro te hace pensar, Y eso no corresponde, por el miedo te sale mal. Y el corazón se te esconde, la rutina del no saber. Hoy es tu peor apuesta, sin saber cómo envejecer. Y un sentimiento que apuesta, y todas las ruinas entran a brillar. Es tu sueño que lleva los hilos, y llorar de nuevo ya no te hace mal. Y un dolor te mantiene ahora en vilo. Una nube quiere escapar, de su cielo emplomado. Y las flores quieren bailar, sobre un suelo mojado. Hoy el sol quiere iluminar, a este mundo en tinieblas. Y ahora un trueno se hace escuchar, porque perdió la paciencia. Y las almas libres huyen para amar, a tratar de salvar la conciencia. Y todas las olas castigan al mar, y ese mar se convierte en violencia. Será culpa de todos, no encontrar el modo, pa' poder sentir. Y el que da la anestesia, ríe con demencia, y se escucha al morir. Será culpa de todos, no encontrar el modo, pa' poder sentir. Y el que da la anestesia, ríe con demencia, y se escucha al morir. Hay algo que ya no puedo contener, me tira el sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo no me puedo poner, a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar, y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar, me sale el vuelo y yo que le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere morder, aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar, y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir por qué ahora no quiero pensar, y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Esto no es joda, voy a avisando, me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando, de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando, la rabia de los demás. Hoy la lluvia no me moja, hoy en día soy el huracán. Voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar. Hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar. Me levanto aunque me tiren, no me duele, no me ve llorar. Ahora saco lo que pasa y quién está, y el de gente que me atiende y que se va. Solo así me arrancaré de la ilusión, de querer y no saber cómo volar. Tengo un rayo atravesado, voy abierto así de par en par. Un ladrillo camuflado, si bostezo vuelvo a procurar. Esta noche salgo al mundo, meto charla y no puedo fallar. El bajón se presta inmundo, tomo un trago y después otro más. Ella insiste y ya no me puedo negar, tiene gente que me cobra y que se va. Algún día me hablará mi corazón, y con un palo y una flor me va a calmar. Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó, lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Venió con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo pa' sentirse mejor. Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo pa' sentirse mejor. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Desbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida, donde mande la ocasión. Oh, viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Y nada mal gozo no queda hoy, con perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar. Después de las juventudes, cansado de tropezar, se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar. Pero algunos pajaritos, no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se resparramos de a poco, después que entraba pa' los cuarenta. Y casi sin darse cuenta, al colito se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira al amargo solo queda hoy, con perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar. En una esquina de la calle adicción, yo quedé frente contra mí por venir. Y nos quedamos conversando de cómo seguir. Pasaron horas y empezó a oscurecer, y la tertulia se mudó de estación. En la penúltima, un abrazo y adiós corazón. Me dijo escuchar, que esto solo te lo di una vez. Mirar para atrás, casi siempre paralizando pies. Es como jugar, cuando uno solo puede perder. No es como morir, es como nacer. Andar sabiendo que la vida es así, que la caricia la tenés que ganar. Camino a casa, medite sobre cómo aflorar. Se tambaleó todo el tablero después, y cada ficha valoró su lugar. Y aquella esquina volvió para hacerme acordar. ¿Qué me dijo? Escucha, esto solo te lo digo una vez. Mirar para atrás, casi siempre paraliza los pies. No es como jugar, cuando uno solo puede perder. No es como morir, es como nacer. Hoy, sabiendo que hasta hoy, le di más de una vez, algún que otro color. Y ya me puedo imaginar, armándolo otra vez, porque volvió hasta allá. No quiero desperdiciar, ni un poco de su miel, si encuentro dónde está. Ver que puede amanecer, acariciando el sol, sin nada que patear. Me está mirando mal, su cara no es normal, yo no me pienso oír, quiero decirle cómo está. Y él está, como un soldado de plomo, con un negro corazón de metal. Y vive de la sabloranza, tan pasado que la biocha no está. Acá vive la pinchera, una guerra que jamás pudo hallar. No le da encuentra la manera, y en el barro está su cuerpo. Soledad Quiero pedirte un favor, quiero volverte a ver Quiero que sepas que hoy esta atrolla arder No me interesa saber en qué vivo atarás Vine a volarte los sesos, amarte sin más El miedo que atormentó se fue sin me avisar Ni tiempo que perder, ya no me queda más Abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar Hoy voy a respirar Siempre encontré la salida en alguna canción Siempre la de las heridas con una oración La religión que predico es la fe de insistir Y mi pecado perfecto es cantar para ti El miedo que me agudió se fue sin me avisar Y el tiempo que gané Con ser para explotar Y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar Te dije que ahora voy a respirar Y a la ventana siempre vuelvo a respirar Y a la ventana siempre vuelvo a respirar Y a la ventana siempre vuelvo a respirar ¿De qué será la escoba que me llega a ese lugar? Normal que ya no puedo estar La última vez volé tanto que pronto me pasé Y no sé, volví al mismo panal Me desperté sudado y decidí pasar a visitar a mi colega Juan Cuando llegué me dijo Ay que linda que tal soy mujer decime a dónde vas Le respondí que ahora mi escoba no quiere volar Y que toda esa gente mala no me quiero ir Le pregunté si me prestaban la de este lugar Me contestó sinceramente no quiero morir ¿Qué siglo soy? Pregunté por costumbre ¿Y para qué reloj? Si siempre son las diez Total, yo sé Que hoy de noche es la fiesta ¿Y para qué saber dónde dejé los pies? Me dicen todos que nunca podré salir de aquí Pero no saben que en secreto vuelvo a estar en paz Y arranca solo a mi cabeza y todo es para mí Y ese momento iluminado dice ¿De dónde estás? Es algo normalmente anormal Y eso aquí nadie lo quiere entender Yo solo quiero ya no llorar más Y eso ni yo lo quiero saber Y eso ni yo lo quiero saber Los ruidos y también la tranquilidad Le gustan los mimos pero respiran soledad Se hace fuerte ahí donde no lo diga y se esconde siempre que hay maldad Él vive escondido conversando con su piedad Se queda en vilo para no tener que soñar Y ahuyenta sus ganas luego se las pone a buscar Y se enreda ahí donde sí lo vi y le encanta no poder robar Se roba a sí mismo para poder continuar sin probar Solo una vez pudo reírse de su contradicción Y de volar como si fuera un pez Que ahora camina cumpliendo una misión Solo una vez pudo aguantarse de querer existir Logró volarse del sentido común Y de las cosas que no saben morir Solo una vez pudo previstir Hoy Buscando descanso, él siempre encuentra una aluvión Y solo se cubre con los restos de una canción Se arranca ahí con su visto brillo y de pronto a toda su ilusión Se abraza, se cuida y se estrella como un avión, sin razón Solo una vez pudo reírse de su contradicción Y de volar como si fuera un pez que ahora camina cumpliendo la misión Solo una vez pudo aguantarse de querer existir Logró burlarse del sentido común y de las cosas que no saben morir ¡Gracias! 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 El día que se apague el sol y cierren las cortinas Cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad Cuando ya no planten más y nadie te haga cargo De los ríos y del mar, de la mugre del lugar Vas a poder pensar quién sos, que existe el que te hicieron Y qué hacemos pa' arreglar lo que rompen los demás Y yo te digo que no va Y yo te digo que no va Y yo te digo que no va Y yo te digo que... Los dueños de la realidad son pocos y dan miedo Dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad Haciéndose pasar por luz son cabezas oscuras Dicen que son de verdad y son pura enfermedad Vas a poder pensar quién sos, que existe, que te hicieron Y qué hacemos pa' arreglar lo que rompen los demás Y yo te digo que no va Y yo te digo que no va Y yo te digo que no va Tengo que aguantar ese momento ¡Gracias! ¿Dónde se habrá ido su sol? ¿Dónde irá a pisar esta vez? ¿Sobre qué baldoso llorar para poder vomitar lo que le dijo una vez? Porque ya no puede volar, le tiene agarrado los pies Algún día lo va a soltar y luego se va a estrellar contra lo que debe ser ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que hoy su grado no quiere tirar de nuevo? Y a reventar hasta que ya no quede ni una parte Me dijo ayer ya no quiere robarte y menos darte Esconde mierda hasta la verdad, se esconde dentro de su piel Lo saluda la sin razón, detrás de su corazón queda un poquito de miel Se para a pedir otra más, la burbuja llega a su sed Y con un toque de piedad busca dentro de su edad como salir otra vez ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que hoy su grado no quiere tirar de nuevo? Y a reventar hasta que ya no quede ni una parte Me dijo ayer ya no quiere robarte y menos darte Alguien a piña llovió y otro pesado cayó Que se den cuenta que estamos cerca De bandera la ilusión Y preparando la acción Que la gordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes Hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar A veces quieren correr Es algo muy natural Porque en el miedo viven sus normas Las flores vienen a pisar Y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van Forjando nueva razón de ser Nuevo destino para llegar Un viento tira su pedestal El no le supo saciar su ser El tanto insumiso no va a aguantar No me da igual Por eso quiero desplumar Quien no conoce a fondo la verdad Si no está bien mi voz te puede rescatar Y al abusivo también puede voltear No sé si ves las cosas que están al revés Subí de tono y te pueden apalear Si no está bien mi voz te puede rescatar Y en cambio que he sentado podes esperar Él se la lleva y yo quiero trabajar No ven Habrán pasos que vienen Ven Desde avionzos hasta morir Esos que ya no quieren Ven Los de bronca por dentro Voy hablando sin palabras Voy mirando sin ojos Agarrando sin las manos Viviendo sin corazón Hay camino que elegí Yo no sé quién me llevó Si las vueltas de la vida O si las vueltas las di yo Ojalá que las palabras Que hablan de la soledad Busquen un acompañante Y no hablen solo por hablar Corre humo por mis venas Con un fuerte olor dulzón No tengo noticias tuyas Y ya perdí la razón Tengo miedo en el olvido Y me mata la ansiedad En ese tiempo de distancia Vive lo que no se da Ojalá que cuando vuelvas Si decidís a volver Vuelvas con la frente en alto Para que lo puedas ver Lo que no se da No te da No te da Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, consume vejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena a los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me encontré con la gente que sabe valorar Que de turista en la capital han sabido vagar Y me ha encarado al fin la cruda realidad De respirar hollín, de llorar alquitrán Y empiezo a envejecer sudando mi verdad Criado pa' toser con mucha variedad Y a dónde ir a parar Y a dónde ir a parar cargando con mi olor Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Y voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Repa Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mevejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbono No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y ser puro, pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy, volando por ahí estoy Convencido de irme voy Sin bando y sin rencor Y estoy Zafando del dolor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme voy Y sin bando y sin rencor Y estoy Zafando del dolor Y sin bando y sin rencor Y sin bando y sin rencor Feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole Broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah we've made it, we've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never letting go Never ceasing, our love grows Never increasing, never letting go I won't let you go We were made, we were made for each other I won't let you go I won't let you go I won't let you go 你是